Imagínate que pudieras ver tu vida desde fuera, como si fueses otra persona que la está mirando y pudieras ver todos los aspectos de tu vida y cómo están funcionando. Qué fácil es ver lo que les sucede a los demás, exactamente en qué fallan y lo que tendrían que hacer para resolverlo. Como dice este famoso refrán, más fácil es ver la paja en el ojo ajeno que la vega en el nuestro. Soy Susana, de Mouna, y lo que aquí te propongo es una lectura de tu proceso personal a través de tu espacio. Una muy interesante herramienta de autoconocimiento. La clave para entender lo que sucede en nuestra vida es mirarnos con perspectiva. Salirnos del ojo del huracán, del papel que representamos, para poder mirarnos desde fuera. Viéndote desde fuera es más fácil ordenar y comprender aquello que pretendes cambiar, poniendo ahí el foco, tu atención. Es el verdadero camino a la transformación, en el cual te conoces mejor a ti mismo, desarrollas la habilidad de coger perspectiva para utilizarlo en cualquier momento en el que lo necesites y te empoderas. Tomas el mando de tu vida. Este es el autoconocimiento y es una de las partes más importantes para poder elegir tú las herramientas que necesitas para hacer esos cambios que quieres en tu vida. En nuestras casas y espacios, aquellos lugares donde pasamos más tiempo, dejamos la clara información del proceso por el que estamos pasando. Desde la casa que elegimos para habitar, nuestra manera de colocar las cosas, los colores y los objetos que utilizamos. Una clara manifestación de nuestro subconsciente que habla del proceso en el que nos encontramos en ese momento. Es más que interesante leer lo que tu casa dice sobre ti o sobre tu familia. Es como entender o confirmar algo que ya sabes que está, pero que te cuesta reconocer. Clarifica el momento en el que estás, te despeja y te aclara. Respetar y honrar tu proceso imperfectamente perfecto y simplemente observarlo y sentirlo es parte fundamental para que este proceso pueda liberarse y transformarse en su propio tiempo. Así que si estás dispuesto a conocerte mejor a ti mismo, empoderarte y realizar una verdadera transformación en tu vida, aquí estoy, te acompaño.